Hola a todos, gracias, gracias por acompañarnos. Qué bueno que ustedes están ahí, que comparten con nosotros este habitual encuentro de amigos y de hermanos que hacemos para edificarnos. La mañana comienza con noticias muy importantes, con cambios trásticos, con violaciones anormas si se quiere, constitucionales, con olvido y con un desbarajuste del carajazo. Bueno, la tarde de ayer cerró con la noticia de que la Junta Central Electoral rechazaba la solicitud como candidato presidencial del PNBC de Ramfis Tomínguez Trujillo. Pero no bien se daba la noticia de la situación de Ramfis, cuando también tomábamos otra noticia, la de la vicepresidenta de la República, escogida para acompañar al candidato del PLD Gonzalo Castillo, que recae en Margarita Sedeño, que ya se divorció oficialmente de su marido sin que ninguno de los dos haya sido honestos y haya dicho la realidad de ese arroz con yuca que tienen como pareja. Una pareja que le ha mandado un muy mal mensaje a la nación, distorsionado a la moralidad. Pero parece que Gonzalo, que vive despistado, no leyó que el artículo 124 y el 125 referente al presidente y al vicepresidente de la República o a la vicepresidenta son claros y específicos con relación a la Constitución. En tal sentido, Margarita no puede optar por la vicepresidencia porque le cae el mismo renglón del 124. El 124 dice, artículo 124, elección presidencial. El poder ejecutivo se ejerce por él o la presidente de la República, quien será elegido cada cuatro años por voto directo y no podrá ser electo para el periodo constitucional siguiente. Artículo 125. Vicepresidente de la República, habrá un o una vicepresidente de la República elegido conjuntamente con el presidente en la misma forma y por igual periodo. En la misma forma y por igual periodo, para ser vicepresidente de la República se requieren las mismas condiciones para ser presidente. Es otro ingrediente que se suma a este lío. En el caso de Ramfis, aquí tenemos la disposición de la Junta donde ellos plantean, resuelve primero rechazar por las razones anteriormente expuestas, la candidatura a la presidencia de la República presentada por el Partido Nacional Voluntad Ciudadana, PNBC, del señor Luis José Ramfis Rafael Domínguez Trujillo, para el periodo constitucional comprendido entre el 16 de agosto del año 2020 y el 16 de agosto del año 2024. Lo considerando para esa resolución fue que entre la documentación presentada no figura un acto de renuncia a su nacionalidad de origen, que al tenor de lo antes expresado se comprueba que el señor Luis José Ramfis Rafael Domínguez Trujillo no ha documentado renuncia a la nacionalidad adquirida por nacimiento con 10 años de anticipación, ni ha registrado en el país durante los 10 años previos a la postulación del cargo que aspira, razón por la cual y al tenor de lo dispuesto en el párrafo del artículo 20 de la Constitución de la República, no procede a admitir su candidatura a la presidencia de la República propuesto por el Partido Nacional Voluntad Ciudadana, PNBC. Habló mentiras, habló mentiras, están grabadas ahí, habló mentiras, como el caso de Margarita, no puede ir a Ramfis ya, la Junta le había rechazado a Ramfis el 18 de octubre del 18 en una carta dirigida a José Edmundo García Ramírez por el Secretario General de la Junta Central Electoral en atención a su solicitud de fecha 28 de septiembre de los corrientes y de acuerdo a la comunicación DPP-080 de fecha 11 de octubre del 2018 de la dirección de partidos políticos de esta institución, tenemos a bien informarle que desde el año 2014 hasta la fecha, en los registros de esa dirección no se encuentra ninguna solicitud de reconocimiento correspondiente al Partido Esperanza Democrática PED, partido de Ramfis. No presentó documentos tampoco, la cédula de Ramfis es del 16, del 16 al 20, son 4 años, la Constitución habla de 10, todavía en el 24 no reúne el tiempo para ser presidente, le faltan 6. La resolución de la Junta de ayer habla que no pudo demostrar que tiene 10 años viviendo en el país, y por lo tanto no vive dentro. El pasaporte de Ramfis es que lo avala para la cédula. Hasta de nacimiento no renunció, lo asentaron en folios para poder darle la cédula, está asentado, déjenme ver que yo lo tengo más claro en otro sitio por aquí, está asentado Ramfis Domínguez Trujillo, no, tengo que leer este porque no lo veo, no lo veo bien, creía que lo tenía guardado por ahí, no, aquí está, perdón. Dice que certificamos, este es el certificado, el tracto de acta de nacimiento, certificamos que la Oficialía del Estado Civil de la Primera Circuncricción, Distrito Nacional, registrado el 18 del mes de mayo del año 2016, 2016 se encuentra inscrito en el libro número 00007 de registro de transcripción, folio número 0064 y acta número 000634 del año 2016, el registro perteneciente a Luis José Ramfis Rafael de sexo masculino, nacido en Manhattan, New York, USA, el día 22 del mes de mayo del año 1970, 22.05 del 70, padre Domínguez Luis José, país de nacionalidad de República Dominicana, madre Trujillo María de los Ángeles, sellado y todo. Ramfis no puede ir como presidente, sin embargo, si es verdad que él quiere trabajar por el país, él podría optar por la senaduría, él podría optar por una buena diputación y podría inclinar su 5% negociando incluso una serie de posiciones para su gente. No batir porque va a deslocar más. Hay una serie de errores cometido por Ramfis y cometido por los seguidores de Ramfis. Primer error, se mantuvo dando tumbos, vueltas. Segundo error, no le dio seguimiento a nadie. Se juntaba con la gente y no lo llamaba, no le daba seguimiento, no hizo un equipo. No hizo un equipo. Y el tercer error, que para mí fue el más garrafal, fue cuando se presentaron los documentos a la Junta y él le anuncia al país esto y lo que lleva son cuatro viralatas a hacerle compañía. Y de paso, le dio un bofetón al general Percival, que era la pieza buque insignia que él tenía. Sin embargo, después que el general Percival tuvo el percance de salud, prácticamente lo aislaron y ahí ahora lo recogen para que pelee. Entonces el general tiene que ser un poquito cuidadoso. Y otro error, el fanatismo de una gran parte de sus seguidores. No se le podía tocar, no se le podía tocar, brincaban como chinchas. Resultado ahora, lo que diga el líder. Entonces ahora hay que coger la cosa con calma, porque los huevos se están salcochando de mala manera en la República Dominicana y es lo que tenemos que tomar en consideración ahora. Tenemos el caso de Margarita, tenemos el caso de Ranfis. Yo denuncié ayer que hay un plan que se está orquestando entre gente del gobierno y del PLD de crear grupos anarquistas dentro de la Universidad Autónoma de Santo Domingo UAS para producir violencia y buscar un par de estudiantes muertos para justificar una peor crisis en el país y evitar que hayan elecciones en marzo y crear las condiciones para una mayor fricción en el mes de mayo. Hemos dicho que se van y ellos apuestan a que se quedarán por las buenas o por las malas y van a hacer lo que sea. A esto hay que agregarle una jodida propuesta de uno de los dominicanos más mediocre y más malo que hemos dado que es Hipólito Mejía. Hipólito propone que Agrippino medie otra vez en el conflicto este en la crisis electoral que hay. No, Agrippino no puede entrar. Agrippino no puede ser juez y parte. Si se quiere que alguien medie en la crisis que tenemos debe hablarse de un equipo de notables no un solo hombre. Agrippino es uno de los hombres más dañinos que ha dado la República Dominicana. Tan dañino que se ha prestado hacerle coro al gobierno corrupto de Danilo Medina y del PLD. Ya Agrippino llenó su ciclo. No puede ir tampoco. Hay que hacer un equipo de tres o cinco notables que se encarguen de eso mezclado viejos hombres mujeres y jóvenes talentosos que lo hay en la República Dominicana con capacidad y con talento. Hipólito Mejía no puede venir ahora después que ha estado callado a trazar pautas porque el país no está para que un tipo enemigo del país y oportunista como Hipólito Mejía venga a mencionar a Agrippino. No. Si se quiere se puede buscar a tan dominicano sensato que esté fuera del país y si no se quiere dominicano hay un paquete de ciudadanos ejemplares del mundo que son amigos de la República Dominicana y que tienen connotación universal que pueden también participar como figuras que medien en la crisis que hay porque se está apostando a un caos Hipólito sabe de eso por eso mantiene su silencio Hipólito sabe que para el voto este que se está pregonando para el 15 de marzo y el 17 de mayo el voto manual se quiere trastocar los padrones y se van a trastocar los padrones lo van a dislocar y muchos de los votantes dominicanos no van a aparecer en el padrón y van a aparecer los haitianos que van a dar la entrada ahora bajo el alegato de que tienen cédula y que son ciudadanos va a ser peor el toyo que nos espera peor que el del 16 y encima de eso un plan mezquino de Danilo Hipólito y ese grupo de hijo de la gran puta que no le van a permitir al dominicano que vote en el exterior tampoco entonces nosotros tenemos que estar muy pendiente mientras los jóvenes están batallando por la democracia y por no perder el país Danilo haciendo diablura tratando de buscar mecanismos para salvarle el dinero que se robaron sus aliados y sus familiares y emitiendo decretos y emitiendo leyes y emitiendo vainas y ofertando cosas cuando le quedan 95 días así no porque nos están llevando a una guerra y nos van a poner a pelear nos van a poner a pelear porque no quieren bajar no quieren bajar porque saben que les toca cárcel porque saben que van a tener que entregar todo lo que se robaron lo saben muy bien entonces no venga nadie a estar poniendo de que moñitas y cosas no el horno no está para galletita el horno no está para galletita nosotros estamos somos un sándwich ahora mismo no nos quiere nadie y todo el mundo observando los chinos observando los rusos observando los americanos observando nosotros creyéndonos que es verdad que el gobierno cayó no al gobierno le quedan 95 días y en 3 meses se pueden hacer muchas cosas muchas diabluras estallar el país si se quiere proceder a un plan mezquino y violento de anarquía que le dé espacio al artículo 55 de la constitución para que este bandido de Danilo se quede entonces no Hipólito no opine que usted ha estado huyendo no opine es igual que el caso de Ranfi no hay que hablar más de Ranfi Ranfi quiere seguir en la política que aspire al senador que defienda a los diputados los regidores de su partido que no se le vio no hay una sola foto de él Margarita Margarita demuestra si acepta esa posición que no sirve para nada tampoco porque no me diga usted que en el PLD no hay gente sensata no me diga usted que en el PLD no hay gente con capacidad porque hay que repetir la misma basura porque hay que repetir la misma basura pero de toda manera Margarita es un candidato bueno porque resta no suma y hay que darle también en la madre pero hay que prepararse se lo estoy diciendo hace varios días no bajemos la guardia porque son malévolos y tienen apoyo de un sector de la oposición que se ha beneficiado del gobierno que son tan corruptos como Danilo y su pandilla que son tan corruptos como el PLD entonces todos tenemos un compromiso salvar el país salvar el país ellos quieren una guerra y parece que la vamos a tener le ruego a Dios al grandísimo señor que nada pase que no corra la sangre hay gente que dice que yo soy muy fatalista que yo siempre estoy hablando no, no, no es que hay que tener los pies sobre la tierra es una guerra entre delincuentes y nación una batalla entre los malos y los que somos medio buenos porque es el dinero fíjense ahora mismo el lío que tenemos usted comienza a buscar a ver si hay notables y se hace incómodo usted se va al internet a buscar listas de notables dominicanos y se hace incómodo porque todo el mundo está corrompido el que no cogía de un lado cogía del otro los artistas con dinero los periodistas con dinero los intelectuales con dinero los profesionales con dinero la iglesia corrompida la medicina corrompida los clubes corrompidos el país no existe el país lo destruyeron esta gente del PLD y Leónel privando ahora en revolucionario no este maldito lío que tenemos Leónel Fernández es el culpable también este Abinader privando en fruta fina él ha apoyado todos estos préstamos y todas estas vainas y ahora mismo no sabemos a dónde vamos el país está en un hoyo en una encerrona y tenemos que buscar la salida entre nosotros y tratar de que no haya una guerra evitar que haya un golpe de estado también porque puede ser peor la sal que el chivo y están dadas todas las condiciones para matar gente para dar un golpe de estado para hacer una tratada el presidente de la junta acaba de demostrar que no sirve ni como bofe una basura también de dominicano destruyendo el país lo destruyeron el país todo por dinero no tenemos gente notable en el mundo diplomático tampoco nadie cree en nosotros se ha ido todo a pico uno no sabe cómo van las entradas todo es robo robo todo el mundo quiere cuarto como de lugar entonces ha llegado el momento señores de prestarle atención hay un caos se están creando las condiciones para violencia y la está creando el gobierno porque lo necesita y tienen dos millones de haitianos preparados para votar y están preparados para dislocar los padrones y que los dominicanos no aparezcan en los listados y esa es otra forma de hacer una trampa y eso lo vivimos con Balaguer y eso lo vivimos con el PRD o sea lo que hemos visto es la historia que se está repitiendo pero ahora de mala forma no tenemos prensa no tenemos iglesia no tenemos líderes hay una escasez de todo hay una escasez hasta de soñadores este lío de la plaza de la bandera es un movimiento espontáneo pero ahí no ha surgido un líder todavía en 7 8 días una persona que lleve la batuta entre el grupo de jóvenes los muchachos de los barrios le siguen metiendo droga y metiendo aguardiente y cuanta diablura para que no se levante lo tienen anonadado ahí también momizados entonces tenemos que abrir los ojos no se crean que el gobierno ya no lo llevamos no Melvin Mañón lo dice este fin de semana hay que sacarlo no a empujones es a empellones y hay que estar preparado hasta para morirse porque no es verdad que Montalvo y y y Peralta que son los dueños del país van a dejar que le quiten todo el de turismo Monchi y Fadul el mismo el mismo eh Danilo Medina los familiares de Danilo que están nombrados esa es una vaina del carajo entonces abran los ojos abran los ojos el juego todavía no se puede cantar a 27 porque trancado que está el país ahora no podemos permitir bajo ningún concepto que Agrippino vuelva de que a mediar no tiene calidad moral no la tiene la perdió hace mucho y las terminó de sepultar con el caso Catalina que no se sabe en qué quedó esa jodida comisión que se creó ni que vengan a inventar con un paquete de babosos intelectuales que no aportan nada y los que están escogiendo dinero ojo pelado dominicano va a haber violencia en la UAS va a haber violencia en la junta van a provocar a los muchachos que están marchando van a crear cosas demoníacas se lo estoy diciendo hace varios días el ejército está dividido pero hay militares que responden ciegamente que son asesinos cuerpos paramilitares que ya están entrenados para lo que pretenden ellos hacer lo voy a dejar ahí vamos a seguir hablando en el transcurso de estos días un abrazo a todos no se olviden de darle a la campanita compartir este video y cuídense cuídense mucho cuídense mucho y atento a todo a los compañeros que estamos decidiendo del gobierno hay que redoblar el trabajo de información hay que redoblarlo se necesita más militancia olvidémonos de que vainita de que cuántos nos visitaron cuántos likes tengo olvídense de eso es el país que está en juego es la bandera es el himno es el escudo es la democracia la dictadura está acorralada pero no está decapitada nos falta todavía un trabajo firme y fuerte hipólito cállate calladito te ve más bonito un abrazo a todos hasta entonces chau ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video